Música ¿Estás lista Aura? ¿Te vas a subir a la triodeta? ¿No te da miedo? Bueno, el primer paso aquí en Natural Adventure fue empezar a Aura y ahora ya vamos a ir hacia la ruleta y a conocer todas las actividades. Muchas gracias. Y hasta foto vamos a salir. Muy bien. Vamos entrando a Natural Adventure para conocer este lugar que está increíble para celebrar el Día del Niño. Aura, ¿estás lista para las tirolesas? Muy bien. Una bella. Bueno, acabamos de llegar ya a la parte de los sorteos y Aura va a participar en la ruleta para llevarse unos premios. Fuerte, fuerte, fuerte. Muy bien, más duro. Una vez, una vez, una vez, una vez. Naranja. Naranja. Bueno, se ganó una pulsera naranja que... Felicidades. Gracias. Es una pulsera para Super Adventure. ¿Estás lista Aura? Adiós. ¿Vas a subirte a la Rueda de la Fortuna? Bueno, las pulseras están asignadas para diferentes juegos en función del peso y la altura de los pequeños. Entonces, ahorita, ahora se va a subir a esa montaña, a esa Rueda de la Fortuna. Ahí va a subirse con un pequeño. Gracias. Y, bueno, mientras tanto, pues los papás nos podemos ir a ver los demás juegos o ir a comer porque aquí está el área de snacks. Y, bueno, esto es algo de lo que se puede vivir aquí en Natural Adventure. ¿Qué tal estuvo? ¿Te gustó? Sí, pero ahora quiero... Vamos. Vamos. Arriba, pues. Súbete. Deja los zapatos y hasta arriba, ¿eh? Párate, hijo. Hay que hacer un agujerito, mira. Paquito, vete a la orilla. Es más fácil si se van por las orillas porque son chiquitos. Muy bien. Ahora, ¿qué tal estuvo? ¿Fue fácil o difícil? Fácil. ¿Segura? Con Paquito. Ok, ahora hay que intentarlo y subir al siguiente nivel. ¿Puedes? ¿Quieres intentar subir más? ¡Guau! ¡Lo lograste! Ahora, ¿qué tal estuvo la subida? ¿Fácil o difícil? No, pero no te vas a caer, mi amor. Solamente agárrate bien. Si te da mucho miedo, me dices y yo te ayudo. Si te caes, me avisas, ¿sale? Sí, y me atapas. Sí, mi amor. ¿Qué tal está el juego, Aura? ¿Muy difícil? Bueno, vamos por otra actividad ahora. ¿Qué te parece esta? ¿Está padre? Sí. ¿Y no te da miedo? No, quiero tirarme. ¿Cuál quieres hacer después? ¿La naturaleza? ¿Aura? ¿Aura? No, quiero... La naturaleza, primero... Bueno, la que va a hacer ahorita es esta escalera floja hasta allá arriba. ¡Arriba! ¡Vete a la otra orilla, nena! ¡Vete haciéndose a la orilla! ¡Vete! Eso, más arriba, mi amor. ¡Ve! 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 wow! que alto estas ahora! no le digas nada! ya te quieres bajar? ahora! y bueno llega la hora de la comida y tienen un área de snack que se llama Adventure Grill y nosotros pedimos unas hamburguesas ahora esta rica las papitas? si! muy bien! aquí en esta área esta asombrada pues agarramos energía para seguir en los juegos esta es la feria! aquí se llama Natural Adventure Park te gusta? si! o mejor la más se llama feria bueno! oye ahora! a que juego te vas a subir ahora? ahora? pues a este! muy bien! ahorita nos subimos al trampolín adios! para los peques hay este Adventure Teca con sesiones de 25 minutos en donde los más chiquitos se pueden venir a disfrutar de este lugar tiene aire acondicionado tiene pantallas tiene muchos juegos ahora te gusta este lugar? si! y es para menores de 1 metro 15 esta ideal para un reposo después de tanto tiempo en los juegos allá afuera y bueno ahorita nos vamos a ir a subir a esos otros juegos mientras Aura agarra batería bueno! vamos a jugar Aura! y bueno! ¿Cómo me tengo que hacer para subirme una tirolesa? Es fuerte y también, y si estás llorando y quieres que te baje, la tirolesa se va a romper y se va a soltar y vas a caer al suelo. Entonces hay que agarrarse fuerte. Sí. ¿Y qué más hay que hacer? Y sin gritar. ¿Sin gritar? Y sin llorar porque se rompe. Muy bien. ¿Y qué tal se siente viajar en la tirolesa? Bien. ¿Te gusta cómo se sentía? Sí. ¿Y cómo se ve desde allá arriba? Bien. Pero yo pensé que era más chiquita. ¿Y era grande? Sí. Era más larga que las otras que esa Gabi o Sofía. Bueno. ¿Quieres volverte a aventar en la tirolesa? Claro que sí. Pero cinco veces. Pero, 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 en otro día. Ok. Bueno. ¿Adiós? Adiós. Suscríbanse a mi canal. Que no se olviden de mi nombre. No se olviden de mi nombre. Y escríbanse a mi canal. Adiós. Mañana podemos jugar a nuestros corrigeros. Adiós. 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 Adiós.